Hay un momento que darme vuelta atrás. Es muy simple. Eso cuenta sobre todo de salir bien. De salir en un momento que participa activamente en el equipo, es titular, aporta en el juego y piensa que me voy con la cabeza alta en un momento en el equipo, el equipo es ganador. Como es el de aspecto con el mismo y de querer entrar siempre el 100% de él, poco a poco él iba anotando que no podía ganar ese 100% y así fue. Y yo creo que fue lo mejor. Es el último gran día, el último gran título, digámoslo así, de Andrés y Vista. Se va una parte de la alma del Barça, una parte del escudo, una parte de la historia del Barça y esta es una valleta del Barça. El último partido grande de Andrés con el Barça.